En otra importante declaración, Alejandro Sirivaldi, Ministro de Comunicaciones, informó sobre la carretera de Villalobos y Villanueva. Nos encontramos en el tramo carretero de Villalobos a Villanueva. Hace dos meses se iniciaron los trabajos. Prácticamente ya se están terminando, ya se instaló la primera carpeta de asfalto. Y en la próxima semana se estará instalando la segunda carpeta de asfalto. Bueno, porque ya este asfalto ya estaba bastante deteriorado. Sí, se ve el cambio. Pues este gobierno ha tomado en serio todo lo que es de construcción de carreteras, porque aquí, al otro lado, había pasado todo el gobierno anterior. La habían dejado a medias, peor la habían dejado, la comenzaron y la dejaron peor. Y ya con esto, pues, ya circula uno mejor, más rapidito y sin peligro de nada. Está muy bien que estaba muy deteriorada la carretera. Se dañaban los buses ahí con tanto bache. Pero ahora sí ya se está viendo las mejorías. Ya no hay hoyos y se puede caminar más rápido, ¿verdad? Pediría un mes más de paciencia a los vecinos que circulan por este tramo carretero, que les consta en qué situación se encontró y cómo lo vamos a estar entregando.